Hoy estoy conversando con el actor Y productor colombiano Que se ha hecho famosísimo En el mundo entero Por su participación en la serie de Netflix Griselda Él es Camilo Jiménez Camilo, bienvenido A mi espacio de Sandro TV Hola Sandro, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí contigo Gracias Le agradezco muchísimo A tu manager A Diana Que hizo posible esta entrevista Y bueno, por supuesto a ti ¿Cómo has hecho? ¿Cómo estás viviendo toda esa alegría? Toda esa emoción? Cuéntame Porque me imagino que te escriben De todas partes del mundo Sí, me escriben De todas partes del mundo Realmente Como de Turquía Sobre todo Me escriben de Por ahí me escribieron De Japón Me han escrito De, bueno De Latinoamérica Todo lo que quieras México Aquí mismo En Estados Unidos Pues es también Como bastante Sonado el asunto Entonces Sí Sí ha habido Pues como un Boom mediático Ahí fuerte Y ya pues En la calle Y en lugares públicos También Como que hay una Cierta Sensación ¿No? De De reconocimiento Por ahí me dijeron Hoy unos Unos amigos Que les comenté Que iba a hablar Contigo Me dijo No, lo odio Yo bueno Pero que el personaje Tuyo era muy bueno Muy fuerte Tiene un papel Que es un personaje Que tiene mucho peso Pero me dijeron Así Eso fue esta tarde Pero lo odio Yo confieso Que yo todavía No he visto la serie Camilo Sí, pero La voy a ver Mejor porque Porque eso hace Que la entrevista Sea un poco diferente ¿No? También a Las entrevistas Que hemos visto antes Y entiendo Que lo odien Esa era la intención Directamente La idea Justamente Era contrastar Con Griselda Que pues es Obviamente La protagonista De la historia Y Y pues El reto Era ese Tratar de que La gente Despreciara Más aún A Rafa Para poder Empatizar un poco Más con Griselda Siendo ella Pues como tan Malvada ¿No? Claro Esta serie Tuvo seis episodios La grabaron Como en cuánto tiempo ¿Y cuánto tiempo Pasaron grabando esto? La serie Comenzó a grabar En enero Del año 2022 Hace dos años Terminó de grabar En julio De ese mismo año Fueron seis meses De rodaje Fue muy intenso Claramente Pues hay escenas Que están muy bien Construidas Y muy bien contadas Entonces El proceso Fue Largo Y fue Bastante Enriquecedor También En esos seis meses Pues uno Como que se Encariña ¿No? Con no solo El proyecto Sino con La gente Con el equipo Con la gente De maquillaje De vestuario Los asistentes Los camarógrafos Los sonidistas Y pues Desde luego Con los compañeros Actores Que también están ahí En ese recreo ¿No? Mira ¿Y cómo fue esa experiencia Cuando te dijeron a ti Que quedaste en el casting ¿Ya tú sabías Que iba a trabajar Sofía Vergara? En el momento En que hice el casting Bueno, fueron dos Fueron dos castings Uno Suele pasar Digámoslo así Que uno hace un casting Como para Que los productores Vean Si uno cuadra Un poco Dentro del Elenco De la Del proyecto Y el segundo casting Ya es para definir Si uno Queda o no En el proyecto Cuando hice el primer casting No tenía ni idea De que esto era Una serie grande De que era Sofía Vergara De que era Grisel La historia De que era Netflix Nada de eso Sabía yo Yo solo hice un casting Como hago todos mis castings Sí Mejor manera posible Y todo el rollo Solo que cuando Me avisaron Que había quedado Después de ese primer casting Yo me puse muy contento Sin embargo No pedí mucha información Hasta que me hicieron El callback Sí Y en ese callback Fue que yo Hablando con mi amiga Juliette Restrepo Que también actúa En la serie Que en ese momento También estaba En proceso Pues de selección Ella fue la que me Dijo Como las dimensiones Del proyecto Como que era Netflix Que era Sofía Vergara Que era Griselda Que era algo Grande Grande Obviamente con Sofía Vergara No podía hacer algo Pequeño Ni nada de eso Entonces ahí Ya había bastante En juego En ese momento Y ya para el momento En que hice La segunda audición Sí estaba muy claro Y muy consciente De que Esa era La meta Que dar En ese En ese proyecto Y tú tenías Muchísimas ganas De hacer ese personaje Desde hace tiempo Porque tengo entendido De que tú habías Hecho algunos casting Para un papel Muy semejante a ese Pero no te lo habían dado Yo fui muy fan De Narcos De la serie de Narcos Lo soy todavía Me encanta Y De todo lo que soy fan De todo lo que soy seguidor Lo soy porque Aprendo cosas En Narcos Hice varias pruebas Hice varios castings A lo largo de los años Nunca quedé en nada Siento yo que En todo caso Es muy diferente Hacer un casting Viviendo en Colombia Y con ojos Llamémoslo así Colombianos Viendo Qué es lo que uno Puede dar A cuando uno Lo hace En un lugar Donde uno No Es conocido Por nadie Ni Existe Llamémoslo así Como ese prejuicio Entonces Sí hubo varios intentos Por estar En Narcos Y ninguno Ninguno salió Afortunadamente Porque en realidad Ninguno de esos intentos Fue Para un personaje Que Pues que fuera A tener mucha continuidad O que tuviera El impacto Que sí Ha tenido Rafa Salazar Con Griselda Entonces Sí Era un personaje Que yo De alguna manera Estaba Deseando Que ocurriera En mi vida Y Yo lo tenía Yo tenía ese personaje Listo Ya Para el momento En que me Convocaron A la serie Yo ya Tenía mi personaje Bastante Estudiado Y trabajado Claro Y en Colombia Ya tú habías hecho Varias series Varias Y de ahí Te vas a Estados Unidos Pero por qué Pero primero Tú empezaste Detrás de cámara Porque tú también eres Tú eres productor Tú eres escritor Libretista O sea Tú has hecho de todo Dentro del medio Detrás de cámara Y de frente a la cámara Sí Yo Yo empecé Obviamente Como A ver Yo empecé Como modelo De comerciales Esa fue mi Esa fue mi Digamos Fueron mis primeros Trabajos En realidad En realidad Empecé en un reality show Ahí Estando Ahí no hay que actuar Ni nada Simplemente Entrar Y ya Y Sino que me echaron De primero En el reality show Entonces Ahí como que se Tembró en mí Un poco Como la semilla De esa De esa industria De ese oficio Que es el El oficio De Poder poner en escena Que eso pues Dependiendo De donde uno lo practique Pues tiene La oportunidad De hacerlo Desde la escritura Desde la dirección Desde la dirección De fotografía Desde la producción Entonces a la par que yo Que Gracias al reality Varios años después Yo Obtuve un trabajo En el canal Caracol Como escritor De De nuevos formatos De formatos De no ficción Y Allí Empecé Como a tener Una carrera En los medios Porque yo igual No estudié En la universidad Para esto Aún cuando yo Siempre Digamos Sabía que mi destino Iba a ser este ¿No? Ajá Pero Pero Ya trabajando En televisión Como escritor Luego pasé A ser realizador Después de ser realizador Pasé a ser postproductor Y en la postproducción Fue donde empecé Ya a formarme Como director Realmente Entonces Pues la vida ¿Me entiendes? La vida La vida fue avanzando Y a la par que Iba Trabajando como modelo De comerciales También trabajaba Como productor En televisión Como escritor Como realizador Como postproductor Y esto fue Desplazando un poco Ese anhelo Que yo sentía Por actuar Y por estar un poco Frente a las cámaras Hasta que Ya hubo un punto En que mi carrera Como director Pues empezó A prosperar Y Ahí sí dejé A un lado El tema De la actuación Por un par de años Pero el anhelo Siempre estuvo ahí Y un poco Como el recuerdo De Yo entré A esto Era porque Yo quería actuar Y me desvié Un poquito Entonces también Era un poco Frustrante Para mí Estar Trabajando Con estrellas Con talentos Con gente Que está Al frente de la cámara Dirigiéndolos Diciéndoles Qué es lo que Tienen que hacer Cómo tienen que pararse Cómo tienen que hablar Y a la misma vez No haciéndolo yo Entonces En algún punto Yo pues sentí Que todavía estaba joven Y que Tenía plata Porque igual Trabajaba mucho Me estaba yendo Muy bien Entonces No tenía tiempo Para gastarme Mi sueldo Y En algún punto Pues ya cuando Terminé de hacer El último programa Que estaba haciendo Para En ese entonces Fox Life De hecho Mis clientes De allá de Argentina Fernanda Rotondaro Entregué El reality show Que estaba haciendo Ya lo había terminado Y ahí tomé la decisión De irme a Los Ángeles Ese año En 2014 A 2015 Simplemente A escribir Mis propias historias Y a escribir Mis propios guiones Y a tratar De poner en orden Un poco Mi mente creativa Con respecto A lo que yo podía hacer Por mi propia expresión Y por mi propia carrera En un lugar En el que yo sintiera Más Realización Profesional Desde luego Yo agradezco mucho Todo el camino Que di Todo el paso Que di En la televisión Y en los formatos De no ficción Pero era como Lo comparo mucho Con escalar La colina Que queda Al lado De la colina Que uno quiere escalar Entonces Al haber llegado Un poco A la cima De esa colina Veía desde lejos La colina En la que yo Si quería estar Y ahí Pues era inevitable Plantearme Como Usted realmente Quiere hacer esto Y ahí tomé la decisión Estaba ya Grande Ya tenía 32 años De edad Entonces Pues sí Digamos que Costaba un poco De trabajo Echarse al agua Como decimos Pero por otro lado Yo decía Es que realmente No tengo más opción Esto es lo que yo amo Esto es lo que yo quiero hacer Y sobre todo Esto es lo que yo sé Que puedo hacer Mejor Que cualquier otra cosa Que es Interpretar Un personaje Eso era pues Mi Claridad En ese momento Y por eso pues Me retiré De los formatos De no ficción Para dedicarme A la ficción A la actuación Y a la dirección De ficción ¿Tú llegas A Los Ángeles? ¿Y a los cuánto tiempo Te sale este personaje? Eso no fue enseguida ¿No? No Bueno Además porque yo tuve He tenido Tres Digámoslo así Periplos En Los Ángeles Uno fue Hace ya Diez Once años Que me vine a estudiar Dirección Cinematográfica Yo ya era director En Colombia En Fox Pero quería Afianzar Llamémoslo así El lenguaje Técnico Que yo tenía que usar En mi trabajo En ese viaje Yo sí sentí Como una conexión Especial Con esta ciudad Y cuando regresé A Colombia Como que me propuse A volver Ok Y regresé Dos años después Entre 2014 Y 2015 Como te digo Esta vez A escribir A hacer castings A hacer audiciones A hacer teatro Ahí duré un año En 2015 Volví a Colombia Y en Colombia Me dediqué Ya mucho más Rigurosamente A mis cosas Escribí Dirigí una obra De teatro Empecé a trabajar Como actor Ya más Consistentemente Escribí Dirigí Mi primer cortometraje Hice un documental Entonces yo ya estaba Como muy satisfecho Con Cómo estaba yo Conduciendo mi carrera Porque Si bien estaba costando Mucho más trabajo Y si bien ya Económicamente No era tan próspero A nivel Emocional Si era muy satisfactorio Yo ya sentía Más felicidad En mi vida Que cuando ganaba Billete Y era productor De cosas que realmente No me gustaba hacer Entonces Ya en 2019 Yo claro Esperé durante Esos cuatro años De 2015 A 2019 Como a A reunir unos Ahorros Y algo por el estilo Para poder regresar A Los Ángeles Y así se me fue El tiempo También tenía Unos castings De narcos Que me iban apareciendo Y yo como que No viajaba A Los Ángeles Por hacer el casting De narcos Y no Entonces En 2019 Pues Ya mi país Yo sentí Que mi país Estaba yendo Pero al chorizo Y por otro lado Y por otro lado Tenía la sensación De que no No sé No quiero ser Quejumbroso Ni resentido Ni nada Pero Yo sentía Que a mí En Colombia No me estaban Parando bolas No me estaban Poniendo atención Entonces Pues Ahí dije Me voy Para Los Ángeles Que si en algún lugar Me han de poner Atenciones allá Y si no me la ponen allá No me la van a poner En ningún lado Porque en medio de todo Aquí yo siento Que en Los Ángeles Hay un espíritu Más democrático Llamémoslo así Respecto Del talento Y de lo que uno tiene Para mostrar Artísticamente En 2019 A mí el papel Me salió A finales De 2021 Y yo llegué A finales De 2019 O sea que Se tardó Unos dos años En llegar Digamos Esa oportunidad Y esos dos años Los usé Para prepararme Para cuando Una oportunidad Así llegara De modo que Cuando llegó La oportunidad Yo estaba Listo Estaba preparado Y sabía Lo que tenía que hacer Para poderla aprovechar Y encajaste En el mejor proyecto Porque es un proyecto Sumamente grande De grandes proporciones Por donde lo veas Y aparte de eso Están dos famosas Mundiales también Y ahora tú Bueno El proyecto Es gigante Sin duda Yo O sea Agradezco mucho A Dios Que me haya Llegado Fue semejante Oportunidad Como lo dije Antes Pero sobre todo El hecho De que El personaje Que me salió Fuera El personaje Que tuve Para el nivel Llamémoslo así De popularidad Que yo tenía Que era Casi ninguno Que me hubiera Que me hubiera Dado A uno De los personajes Más importantes Del elenco Era para mí Pues un reto Una bendición Gigante Porque Porque no es Solo encajar En un proyecto Grande Con Sofía Vergara Con Carol G Con Vanessa Ferlito Con Juliérre Estrepo Con Cristian Tapan Con Diego Trujillo Alberto Guerra En fin Era Mucha gente Ya muy popular Y aún Dentro de todos Ellos Que me hubieran Ahí pues Ungido Con esa responsabilidad De interpretar Pues A la figura Antagónica De la historia De Griselda Que tiene muchas ¿No? Porque ya igual Tiene que superar Bastantes Fuerzas Antagónicas A lo largo De la serie Pero una vez Que se encuentra Con Rafa Ya la confrontación Es con él Y nada más Que con él En su mundo De narcotráfico ¿No? No estamos hablando De los policías O de los buenos Los buenos Pues allá están Siendo buenos ¿Tienes alguna Alguna anécdota O alguna experiencia Con Sofía O con otros De los actores En el rodaje? No pues Hay muchas Realmente Muchas anécdotas Muchas vivencias Muy Memorables Y que se quedan En el corazón Siempre Así como que Pueda recordar En algún momento Estábamos grabando Más o menos Por esta misma época Del año Acá en Los Ángeles Y esta época Es fría Aquí en Los Ángeles Entonces tocaba Falsear Sobre todo Lo que es mi casa Que se supone Que en Las Bahamas Ajá Pero nosotros Estábamos en una locación Aquí en Los Ángeles Helada Esa semana Fue terrible Y a todos Nos tocaba fingir Que estaba haciendo Así como mucho calor Y en fin Que todo era Como muy tropical Pero realmente El frío Era insoportable Tanto así Que después Después de esa semana De grabación Yo me alcancé A enfermar Me salió Como un orzuelo En un ojo Y yo pues estaba En una angustia Terrible Porque imagínate Uno en la serie Más grande Del mundo Con un ojo Ahí todo picho Era bastante Desagradable Sin embargo En algún momento Yo dije Bueno Pero igual El personaje Es malo Es un Es un drogadicto Es un tipo Que no duerme Que se la pasa borracho Que se la pasa drogado Todo el tiempo Ese detalle De pronto Puede ser Interesante De ver Entonces Había unas escenas En las que Sofía y yo Como que estábamos Muy cerca Y a Sofía Eso le causaba Como tanto desagrado Que al final De cuentas En la En la pantalla Claro La gente no lo nota Pero Pero en la pantalla Si se nota Ese desagrado Que tiene Griselda Con este man Era básicamente Porque el mito En Colombia Es que un orzuelo Se contagia Nada más Con la mirada Eso era Pues como Entre otras Anécdotas Esa Estuvo muy chévere Pasamos muy rico También Fuimos una vez Al cumpleaños De Cristian Tapan Y rumbiamos Muy bueno Bailamos salsa Con Sofía Delicioso Imagínate Ella es Una maravilla Persona Imagínate Tuviste la dicha De trabajar Con ella Y no sabemos Si vuelves A trabajar Con ella Y con gente Más Más grande Todavía Eso es lo que esperamos Esperamos que sí Sin duda Pero claro Sofía Eso ya Estar en un plano Con ella Es un hit Claro Claro Imagínate Pero ¿Habrá segunda temporada Como ahora Hacen en las series O todavía No saben nada Yo Personalmente No creo Que haya una segunda temporada El libreto Está muy bien cerrado La historia Está concluida Después de que Griselda Entra a la cárcel Pues realmente No es que pasen Mucha más cosa Entiendo que la serie Inicialmente Iba a ser de 10 capítulos Y quedó de 6 Para poderle meter Toda la energía Y todo el presupuesto Pues como Esos 6 capítulos A mí particularmente Me quedó haciendo falta Un capítulo Entre el capítulo 4 Y el 5 Que es Cuando Cuando Griselda Y Rafa Pasa Cuando pasa Rafa De ser el rey Del negocio A ya Griselda Ser pues la reina Del negocio Ajá Me hizo falta Como ese capítulo En el que ellos dos Están peleando Por el poder Más contundentemente Sin embargo Creo que el arco dramático Está muy bueno Y de nuevo Yo no creo que hagan Una segunda temporada Ahora Netflix Puede hacer lo que quiera Y si quieren sacar Una segunda temporada De nada más Los últimos Dos meses De vida De Griselda Pueden hacerlo Sin ningún problema Entonces No está en mi poder No está en mi control Me gustaría Sin duda Que hubiera una segunda temporada Me gustaría más Yo estar En esa segunda temporada Pero es algo Que yo no sé La verdad Sí porque Ha sido una serie Demasiada exitosa Por allí estuve Leyendo En la primera semana Estuvo primer lugar En la plataforma Y alcanzó Un millón Seiscientas mil Reproducciones Por minutos Y 80 países También fue vista O se está viendo todavía Fue un fenómeno Imagínate 89 países Un millón Seiscientos mil Horas De Reproducción Yo no tengo ni idea De cómo se lee eso Ni cómo Se hace Pero Suena Suena que es Bastante Y sí Sin duda Hace poco Me reuní con Andy Con el director Hace unos días Y nos contaba Que Que ni siquiera Netflix Estaba Digamos Preparado Para que El producto Fuera Tan exitoso Sí Sabían que iba a ser Exitoso Pero No tanto Fue tanto así De lo que leí Que la serie Estadounidensa Modern Family Esta serie De Griselda Le ganó A nivel de Rating Sí Sí Ellos Ellos Igual sabían Que estaban Haciendo Es que Es que En todo caso Sofía Vergara Es como un diamante Tú lo pones En donde sea Y eso Que pongas Ahí Va a brillar Entonces Ellos Yo creo que Sabían muy bien Que esto Iba a romperla Como lo hizo De nuevo Siento que Ellos mismos No sabían Que iba a ser Tan alta La El impacto Pero pues Todos estamos Muy contentos De que la cosa Haya sido así Esto es El mundo Para nosotros Pero ¿Cuál era Tu expectativa En tu personaje O en la serie Tú pensabas Que la serie Podría ser Exitosa Y tu personaje No ¿Qué pensabas Tú en ese momento? Me da un poco De miedo Responder la pregunta Y sonar arrogante Pero Pues yo No estaba Temeroso O inseguro De que mi personaje Fuera A salir mal Ni de que la serie Fuera a salir mal Obviamente Hay críticas Hay críticas De todas partes De todo tipo Sobre todo De Colombia Que En Colombia Pues Creo yo Que somos muy sensibles A que nos muestren En bola Y esta serie Pues de alguna Esta y Narcos Y todas las series Que tienen que ver Con narcotráfico Pues desnuda Desnudan A la A la sociedad Colombiana Entonces Tal vez esa era Como la única Cosa que yo temía Y eso Porque pues no era Que me aterrorizara Sino que yo decía Esto va a pasar Pero la verdad Es que yo Es el trabajo Que le puse Al personaje A Rafa Fue muy dedicado Muy detallado Muy honesto Sobre todo Y Y Por fortuna Y pues no Gracias a Dios Andy El director Fue Totalmente Generoso Conmigo En cuanto a la libertad Que me dio Para construirlo Y para poderlo Desarrollar Entonces yo Siempre que pise El set Siempre que hice Las interpretaciones Que hice Yo sabía Que esto Iba a funcionar No pensé Que fuera a ser Como tan Exitoso Rafa En sí mismo Porque En todo caso Yo apostaba Que fuera El malo De la película Pero Pues a la gente Le ha gustado Y creo que lo que Le ha gustado El personaje Es un poco La humanidad Que tiene Que es un personaje Que a lo largo De toda la historia Yo sé que tú No lo has visto Pero Que tiene un arco Dramático Que es muy Chévere Muy interesante Porque es un personaje Que transita Por todas las emociones Humanas posibles Y comienza Como un rey Brillando En las Bahamas Y la historia De Rafa Si la serie Fuera sobre Rafa Pues sería un poco Como Rafa Va cayendo así Como en caída libre ¿Sí? Hasta que se da Contra el piso Tenaz Y eso pues Es Eso es muy bonito Y es Diría yo Lo difícil Es embarrarla Por una oportunidad Así ¿Sabes? Creo que cualquier actor Que lo hubiera hecho Habría tenido La conciencia De que esto Era un trabajo Muy serio Y de alta responsabilidad Pero sobre todo El apoyo Que hay del equipo De los escritores Del director De la gente Del crew Hacen que uno Pueda estar seguro En el set De lo que está haciendo Y por eso Yo digamos Que no dudé nunca De que Esto iba a ser un hit Claro que sí Mira Camilo ¿Y eres De los actores Que se ve la serie Que se ve como Se ve actuando La pantalla ¿O no? Soy un Soy un Maniático La verdad A nosotros Nos mandaron la serie Como 20 días Antes del estreno Ajá Para que la viéramos Los actores Y yo te digo Que la vi Por lo menos No sé 6 veces Y mis escenas 60 Entonces Sí Yo la vi Yo la vi mucho Después de que las Trenaron No la he vuelto a ver Pero a mí me encanta Igual Es que yo soy fan De narcos Y soy fan De ese equipo De trabajo Entonces Aún cuando yo No hubiera estado En la serie Seguramente Me habría enganchado Terrible con ella Claro Bueno Vamos a hacer Un pequeño recorrido Porque Camilo No solamente Ha participado En esta serie Griselta Que está en Netflix Que vaya El que no la ha visto Vayan corriendo Y véanla Él también participó En Colombia En varias producciones Una de ellas En el 2017 Alias JJ Después tuvo Una participación En Distrito Salvaje En el 2018 En esta Tú has tenido Participación En Camilo Cuatro veces Es lo que yo tengo Visto En Netflix No es la primera vez Que llegas a Netflix Esta es la cuarta vez ¿No? Y también has estado En HBO También has estado En Caracol Internacional También has estado En RCN Y te cuento algo Hay una serie Que tú hiciste Que se llama Que tiene como nombre Que la transmitieron La Reina de Indias Que la transmitieron También En Venezuela En Televen En Señal Abierta Ah Esa no la sabía Sí Hay gente Harta Gente de Venezuela Escribiéndome Y ahí Reportando sintonía Yo Pues son tantos Los mensajes Que no los puedo ver Todos No los puedo contestar Todos Pero sí los leo Y los leo Porque pues obviamente Claro Yo no estoy acostumbrado A este Boom De popularidad Entonces pues Es como Tener un juguete Nuevo Para mí Para mí Como que el producto En el que a mí Que a mí me Catapultó Llamémoslo así Más Fue Distrito Salvaje Con Juan Pablo Con Juan Pablo Raba Y con Cristian Tapan Esto era una serie Original de Netflix En Colombia Ahí hice el papel De un político De un senador Bogotano Corrupto Como le decimos En Colombia A ellos Yuppie O sea Gomelo Fresita Como le dicen En México Y Gracias a Dios Este personaje Pues como que me valió Un poco de reconocimiento Sobre todo En el medio No tanto en la calle Y esas cosas Aunque a veces pasaba Pero Pero Netflix A pesar de que yo Ni siquiera he pisado Nunca Las oficinas De Netflix Netflix Ha estado ahí Conmigo La verdad Que han impulsado Mi carrera Ahora que lo dices Sí Han sido varias Producciones Luego de Distrito Salvaje Enganché Con Frontera Verde Aunque ahí Hice una aparición Pero mínima O sea Me mandaron a grabar Una semana ya En el Amazonas Y el director Siempre me agarró De espaldas En la cámara Entonces eso Pues Ni mi cara Sale Pero Mil colmillos Sí me sirvió mucho Porque en Mil colmillos Pues tuve oportunidad De hacer algo de época Así era De un conquistador español Y esto le valió A Caracol Internacional Y a Netflix Que tenían O tienen un convenio Para hacer el tema De la Reina De Indias Que es donde También pude hacer Pues un personaje Muy dimensionado Muy chévere Un antagonista Conquistador español En lo que ha sido Mi carrera En medio de todo Me ha tocado Como que Volverme muy diestro En el tema De los acentos De diferentes países Y esas cosas Porque Digamos que Mi fenotipo No es Lo que Los colombianos Quieren Poner en un casting Para representar A un colombiano Y yo no podría Ser pues tampoco De un De un Indígena Ancestral A menos que Me llenaran De maquillaje Me queda más fácil A mí hacer El acento español Que a ellos Volverme indígena Entonces Pues ahí En esa De la Reina De Indias El papel Estuvo muy chévere Y también Me ilusioné Mucho Porque en ese Momento Cuando lo hice Yo dije Uf este personaje Es chévere Este personaje Me lo van a Comprar bien Y con esto Yo voy a empezar Ya a tener más Trabajo Y todo eso No pasó Entonces También eso Influyó en que Yo tomara la decisión De venirme Para Los Ángeles Pero Si he tenido Digamos una Bendición En mi carrera Y es que He dado siempre Con proyectos Muy bacanos Proyectos de buen nivel Con proyectos Muy bien escritos Con personajes Que Llegan un poco Pues como A impactar Y eso Pues finalmente Seguramente Netflix Lo vio En el momento En que Vio el casting De Griselda A pesar de Que yo no De nuevo Cero popular Cero famoso Yo puedo En Colombia Salir a la calle Tranquilo Igual también acá Pero Claro Ya ahora Me paran un poco Me piden la foto Y esas cosas ¿No? Imagínate Todo lo que Lo que Repercute Cuando uno hace Un trabajo Excepcional ¿No? Que llega A la gente Le encanta Yo por lo menos Yo he estado Yo tengo ideas Más o menos No es que sé Pero yo A mí me han estado Dando clases De actuación Entonces tengo idea Un poquito ¿Ve? Cómo metes En el personaje Todo eso Porque todo eso Me lo están Empezando a dar Porque a mí me gusta También todo esto También ser actor También de televisión Buenísimo No te No te lo No te limita nada Digo Probablemente Hayas recibido Más clases Que yo Ah porque Creo que Me comentaste Que tú no habías Estudiado mucho La actuación ¿No? No Yo Yo soy Un actor Autodidacta Mi título Mi título profesional Es de filósofo De la Universidad Nacional Gracias a ese título Es que tengo Pues como una Gran Gran herramienta Para poder Llamémoslo así Aprender otras cosas Rápidamente Tomé un par de talleres En En un grupo de teatro Muy reconocido En Colombia Que se llama La maldita vanidad Pero fueron unos talleres De Un mes cada uno O algo por el estilo Más porque yo Quería De nuevo Entender Si yo lo hacía bien o no Si yo iba por buen camino o no Entonces También he tomado un poco La decisión Conscientemente De no Estudiar Siento que es una de mis Fortalezas El hecho de ignorar Tanta técnica Y de ignorar Tanta teoría Y Yo mismo como filósofo Siempre he sido muy Anti Autoritario Muy rebelde Muy anti Escuela Muy anti Académico Y particularmente Siento que la actuación Es un arte Que Que estimula La libertad Y que está Ahí en honor A la libertad Entonces No comparto Con todo el respeto Obviamente Con mis colegas Que me encuentro En el set O en el teatro Con todo el respeto Pues no No comparto Que la academia Sea el camino Adecuado Para un actor Como yo Hay muchos actores Que uno Se encuentra En el set Y Y Y Uno le siente La academia Uno le siente La A esa profesora Y diciéndole No esto No esto No esto No esto Entonces se limitan Mucho Y esa limitación Se nota En Se nota en HD ¿Sí? Entonces Sí Sí Soy muy Adepto De que la gente Estudie Porque hay que estudiar Esta es una carrera Que necesita Constante aprendizaje Constante estudio Pero a la misma vez Siento que si hay Un actor Que Siente Que se conoce Lo suficiente Que sabe Cuál es su manera De aprender Que sabe Cuál es su manera De interpretar Podría Dejarle un espacio Libre A la ignorancia Y al hecho De no tener Tanta técnica En la cabeza Es lo que pienso De nuevo Con todo el respeto Que me merecen Mis colegas Egresados Que han pagado Por sus títulos Que han recibido Sus clases Y que tienen además Unas técnicas Que yo no tengo Definitivamente Ahora Si me sale un papel En el que la requiera Que ese es el tiro Pues voy Y las aprendo De eso se trata Salió un papel De canteca Pues tienes que ir A aprender karate Entonces pues Creo que La actuación En general Exige Aprendizaje Constante Pero eso No quiere decir Que ese aprendizaje Uno lo tenga Que tener En una academia O con un profesor O con un maestro En un ambiente académico Pero eso soy yo No pasa nada Camilo Pero percibo Que de lo que estuve Viendo De tus trabajos De tus trabajos ¿Has hecho Personajes siempre De carácter De villano O me equivoco Muy poco Muy poco Personaje Ha sido De no villano Especialmente A ver cuál Te digo En alias JJ Pero es que En alias JJ Fueron como Dos capítulos De 180 O algo así Que tuvo esa serie Hice a un médico Que Que Le ayuda A alias JJ No mentiras Que es Hace parte Pues como De la policía ¿No? Y en Paraíso Travel También fue muy poco Pero fue lindo El personaje Porque era un Era un Sacerdote Un Un pastor No un sacerdote Sino un pastor Que se enamora De una trabajadora Sexual Y resuelven El final De la serie Con esa historia De amor Entre ellos dos Entonces este era Un personaje Pues muy Blanco Muy puro Muy limpio Y de resto Si hermano Malos Villanos Es lo que me sale Me parece chévere Porque igual Nunca hay uno Igual a otro Y Siempre Es Una exigencia Toral Muy Interesante Uno poder Explorar Los motivos De la maldad De un De un personaje De un ser Humano Entonces pues yo feliz Finalmente Ahora Chévere Igual que me salga Algún bueno Algún Una persona que luche Por 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 algo digno ¿No? Claro que sí Camilo Yo estamos Finalizando Este encuentro Y te agradezco Muchísimo Porque Estuve hablando Con tu manager Con Diana Y hoy Entonces hoy Te llamó No sé qué Pasaron todas Esas cosas Yo dije bueno Si no será hoy Se dará en algún Momento Y te agradezco Que hayas dicho Que sí Porque ella te avisó Fue hoy ¿No? Diana Diana es Realmente la jefe De prensa De mi manager Mi manager Es María Ibáñez Y Sí No estaba como Muy claro Pero Pero Fíjate que Para mí Este momento Me gusta O sea Yo Soy feliz De que me entrevisten Soy feliz De poder compartir Con las audiencias Diferentes Pues que hay En En el mundo Que me quieren Entrevistar Porque En todo caso Es como si uno Fuera un Recién Aparecido ¿No? Que es de hecho Lo que está pasando Soy un recién Aparecido Entonces Cuando alguien Aparece Después de haber Estado perdido Mucho tiempo Y todo esto Pues Parece una lora ¿No? Y yo soy feliz Dando esa lora Entonces Igual No importa Si me preguntan Lo mismo Siempre Entonces Yo siempre Trato de contestar De una manera Diferente Pero no Yo feliz De que me entrevistes Y tenía el tiempo Y estaba bien La tarde está linda Hoy tuve que hacer Un par de audiciones Así como Como Para unas series De Netflix Justamente Entonces Estaba muy en la onda De grabar Y de estar aquí Como Trabajando Así que esto Pues es como Un recreo Para mí Pero muy contento Muy contento De estar con ustedes Y contigo Te agradezco muchísimo Por allí estuve mirando Que bueno Te han hecho entrevistas Y bueno Muchísimas Univisión Bueno Por todos lados Bueno Aprovecha este momento Que vendrán Más cosas Más Más grandes Para ti Para tu carrera Ojalá Ojalá Obviamente Mucha gente De pronto Piensa que Un momento así Viene como Con un lingote De oro Ahí Como que Le dan a una fama Y un lingote De oro Y no El lingote De oro No viene Hay que tener en cuenta Que esta serie Se dejó Pues se terminó De grabar Hace año y medio Y antes de que Se estrenara Aún cuando Yo ya la había hecho Pues mi estatus Como actor Era el mismo De antes de hacerla Entonces no No es que Digamos que Materialmente No se ve tan reflejado El asunto Y por eso Pues hay que seguir Trabajando Hay que seguir Haciendo castings Hay que seguir Intentando pues Pegarle a otro papel Porque pues Estos son momentos Que si uno No Considera Que son Pasajeros Que son efímeros Está jodido Porque puede Puede darle Muy duro A uno En las emociones Luego estrellarse Con la realidad De que pues Uno no es nadie Y en general Nadie Es nadie Claro Te voy a decir algo Me pareció Muy importante Que seas Un hombre Un actor Que llegaste A muchos países Ya sabemos La historia Pero que tienes Esa humildad Eso fue lo que Yo me di cuenta Desde el principio Cuando empecé A investigarte Y eso es súper importante En el ser humano Pues muchas gracias No No Digamos Me sale natural Digámoslo así No es como No es como Que yo lo esté tratando Y postar También tengo Mi arrogancia También tengo Un ego gigante Porque soy actor Igual Y pues los actores Tenemos que lidiar Con el ego Todo el tiempo Pero Si es muy bueno Creo yo Tener los pies En la tierra En un momento así Porque además Me pasó Hace 20 años Yo participé En ese reality Y a eso No había redes sociales Ni nada Entonces era masivo Salir a la calle Autógrafos Que la gente Lo agobiara a uno Entrevistas Todo esto Y esto pasa De un segundo a otro No es como gradual No es como que se va No Esto un día Uno lo es Al otro día Se acabó Y si bien yo En aquella época Tampoco es que fuera Un tipo arrogante Ni creído Ni mucho menos Si tenía muchas expectativas Entonces uno De pronto Se relaja un poco Y creo yo Que esto De Griselda Particularmente Más que una meta Es un Es un medio Es una oportunidad Es un camino Y en esa medida Pues uno también Tiene que cargar Una alta responsabilidad Porque si el papel Es bueno Si a la gente Le gustó Si la gente Ve que tiene Alta calidad El papel ¿Será que el siguiente Le voy a dar Lo mismo? ¿Será que el siguiente Va a ser igual De chévere? ¿Será que el siguiente Voy a ser capaz Yo de hacer algo Así de bacano Como el que salió En Griselda? Todas son cosas Que uno En todo caso Como que le invaden A uno la mente Hay muchas personas Que se preguntan De tu actuación ¿De dónde salió él? Hoy me lo preguntaron Varias veces ¿Pero qué hizo él? ¿De dónde salió él? Porque él actúa Es un papel de villano Excelente Y yo le dije Mira, él hizo esto Esto, esto, esto En Colombia Él estaba en varias series Pero aquí es que Perispadas Así es la vida Sí Salí directamente De un basurero Eso es Es lo que hay Yo era lavaplatos En Long Beach, California Soy actor Desde hace años Siempre he creído Que tengo Algo De calidad En mi trabajo No solo como actor Sino De lavaplatos O de director O de postproductor O lo que sea Confío en que El trabajo que yo hago Es bueno Y por eso pues Me gané el casting Es que Es tan sencillo Como esto Me mandaron un casting Lo hice Me lo gané Punto No soy hijo de nadie Pues obviamente Mi papá y mi mamá Pero no soy hijo De ningún productor Ni sobrino Ni amigo Ni tengo palancas De ningún tipo Nada de eso Este papel Me lo gané Así nada más De francalito Claro Por tus mismos medios Ahora que tú Hablas Nombres Lo de Lavar platos Y todo este cuento Que mucha gente Ya sabe Por allí sacaron Un reportaje Eso Yo me enteré De eso Y dijeron Allí Eran unos periodistas Que están En Miami Venezolanos Estaban hablando En el programa De ti Pero para bien Y que tú Eres una referencia De todos los inmigrantes Como en el caso mío También Porque Ojo No ha sido la primera vez Que pasa Porque ha pasado Muchas veces En Estados Unidos Que gente famosa O gente Que son de la televisión Pasa por ese proceso Que tú tuviste Pero eso llamó Mucho la atención También Es un cliché Directamente Lo sé O sea Yo sé que mi historia No es única No es al único Que le ha pasado De hecho Le ha pasado A muchos Jack Nicholson Joaquin Phoenix Bueno Hay otro Que se llama Chris Pratt Que de hecho Creo que era Era Homeless Antes de que le dieran Su primera oportunidad Ni siquiera tenía Un aparato celular Y eso yo creo Que solo Esto va a sonar Un poco Anti lo que fui Mucho tiempo En mi vida Pero esto Diría yo solo Only in America Si me entiendes Esta es una De esas situaciones En las que uno Realmente Se le da Una oportunidad Y pues muy bobo Si no la aprovechan Yo no pensaba Quedarme de lavaplatos Toda la vida Y además Yo pues Detrás de lo De lavaplatos Una amiga Me dijo Una cosa Muy chévere En un Comment de Facebook Me dijo ¿Cómo fue? Unos meses Como lavaplatos Toda una vida Preparándome Como artista Si Esa es digamos El resumen De lo que De lo que Sucedió Nada de eso Me define Ni siquiera Lo de hoy Con Griselda Me define A mí me define Lo que yo hago Día a día Las acciones Que yo hago Pero Quedarse uno Atrapado En un momento O en algo Que ha sucedido Por bueno Por malo Que sea Solo demuestra El temor Que uno Podría tener De vivir Directamente Y pues A mí me gusta Es vivir Lo que sea Que traiga De aquí Para adelante Este camino Pues yo lo voy A recibir Con alegría Y con fe Y con entusiasmo Así es Bueno Camilo Muchísimas gracias Por este encuentro Y pronto ya Nos estamos estrenando El programa Les estoy avisando A tu representante A tu manager Así que Que tenga feliz noche Chao Bueno Un abrazo Para ti Y a todos Un abrazo Ahí en tu programa Pásenla muy bien Gracias por todo Gracias a ti Y estuve conversando Con el actor colombiano Que hace el personaje En esta serie Maravillosa Que está en Netflix En Griselda Así que Los espero En el próximo episodio De Sandro TV Chao Adiós